Antonio Badnovich diciendo Está bien Puma, muchas gracias, sería todo La gente ya te entregó todos los premios Y el Puma, no, 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 yo no me voy Vamos con la música, maestro Sonaba las manfarrias y el Puma bajo la música Y cuando entrevisté a Antonio Antonio me dijo Yo en el momento le decía al maestro No sé si habla así Le decía al maestro Maestro bajo la música Y después el Puma le decía que sí Y el maestro subía la música ¿Cómo era esa cuestión? No, no fue así Lo que pasa es que el Puma traía su base Él traía batería bajo y guitarra Que era su músico de la gira Y acá yo le ponía todo lo demás Todo lo demás instrumento Entonces claro, yo marcaba Y los músicos míos tocaban Pero los músicos de la base de él no Él le decían a su jefe que era el Puma Y ahí estaba el gallito Claro, y yo no tenía injerencia en eso Y Antonio pensó por muchos años Que yo era el que estaba boicoteando la... Ahí estamos viendo cuando ya se sube Finalmente la alcaldesa ya a entregar el premio Pero antes hubo una negociación Se demoró mucho la cava Antunes estuvo como media hora hablando con la alcaldesa Por ese minuto, sí Y usted, entonces, cuando a Antunes le decía a usted Efectivamente, va abajo a la orquesta No, yo marcaba y la orquesta empezaba Pero los músicos del Puma se quedan callados Y una orquesta sin baterías Tú que eres músico sin baterías Sin piano, sin bajo y guitarra No suena ¿Cómo se lo explicó después a Antonio Vodanovich? ¿Tuvieron alguna conversación? Costó de tiempo, ¿eh? Porque pensaba que yo lo había boicoteado Y se taimó a Antonio y no quiso saber más de usted No, un carácter con Antonio es terrible No, un carácter con Antonio es terrible No, un carácter con Antonio es terrible